Música Música Corazón de hielo para no sufrir, mi corazón te trata como para mí Corazón blindado en siempre mental, yo volveré a pasarlo mal Corazón de hielo para no sufrir, mi corazón que nunca la tira por ti Corazón complejo y sin manchadas, todo me va a dar igual Escúchame, bájame, aunque eso ya es otro café Dije sí, dije yes, y puedes embañarme otra vez Déjate arrancar, saltemos juntos al volcán Déjame soñar en algo que me haga reír, mi corazón de hielo para no sufrir, mi corazón deja tan solo para mí Corazón blindado en siempre mental, no volveré a pasarlo mal Corazón de hielo para no sufrir, mi corazón que nunca la tira por ti Corazón complejo y sin manchadas, todo me va a dar igual Corazón de hielo para no sufrir, mi corazón deja tan solo para mí Corazón blindado en siempre mental, no volveré a pasarlo mal Corazón de hielo para no sufrir, mi corazón que nunca la tira por ti Corazón complejo y sin manchadas, todo me va a dar igual